Al grano, este es un muy corto vídeo, vamos a pasar por todo lo que nos ha traído Ada, en particular este mod que es de los mejores del juego, por no decir el mejor, porque hoy en día tampoco es que haya muchos otros que destaquen de por sí individuales, déjenme cuál es el mejor para vosotros abajo en los comentarios, también vamos a pasar por lo que ha traído el armero, así rápidamente, y también por una web que os avisará de cualquiera de los mods que estéis buscando, ya sea este, si no llegas a alcanzarlo, o el de luz rodeante o luz protectora, que son algunos de los otros mods, hay muy buenos mods que podéis poneros como alarma, es decir, el día que van a llegar os avisan mediante correo, mediante notificación o alarma de lo que estéis buscando, por eso mismo me he entrado yo de esto, así que, dicho eso, aquí lo tenéis, para empezar tenemos apuntados en temblor de francotirador, focalización de arcos, pozos de abundancia, que no es que esté mal, pero tampoco es de los que más uso, y luego este que es el que nos interesa, amistades poderosas. Para empezar, cuando obtienes carga de luz, los aliados cercanos también consiguen carga de luz si no la tienen ya, así que es uno de los mejores mods para el PV en particular, para ir en escuadra, y para que las consigan en el PV también se usan esas cosas, pero al fin y al cabo lo que nos interesa es lo que vamos a sacar más partidos en el PV en particular, pero la ventaja secundaria hace que te operenses dos veces, porque con el modificador, cuando se activa, cuando hay al menos un modificador de arcos, es importante, lo veréis, si no, no se activa, básicamente hace que tengas más 20 de movilidad, ves que está ahí como en algo más gris, algo más oscuro, pues básicamente aumenta la movilidad, y eso nos interesa un montón en PVP, ahí sí que te puede interesar ese mod en PVP. Entonces aquí tenemos un chaleco con un elemento de arco, a este le podemos poner el mod, lógicamente tiene que ser de arco, así que nos vamos aquí, tenemos amistades poderosas y como fijaos en la movilidad, pasa de 18 a 38, lo aplica los más 20 directamente, y con esto, en lugar de tener, ahora no sé si llego a más 100, sí, tengo 116, pues en lugar de preocuparme por tener tanta velocidad, puedo preocuparme o por tener otro tipo de mods, porque ahora mismo me sobra, pero imagínate que en este caso, por ejemplo, no me da para ponerle este tipo de mods, ¿vale? Si por ejemplo quisiera quitarle esto para ponerle otros que cuesten más puntos, pues podría quitarle movilidad, si lo dejamos en 1, me quedo en 111 todavía, o sea, es que me sobra, como os digo, es uno de los mejores mods tanto para PVP como para PVP, porque como os digo, le vais a sacar partido en los dos, aumenta la movilidad y eso es de lo mejor para todas las clases, además, y también para manejar los estados y poder llegar a más de 100 de estados en varias, o sea, más de 100 puedes, sin dudas, con la armadura solamente, pero para llegar a más de 100 con 3 estados en particular, necesitas este tipo de mods como amistades poderosas, no es el único que aumenta este tipo de habilidades, no sé si tenemos otro por ahí, si por ejemplo este aumenta más 20 la fuerza, luz radiante, que es otro de mis mods favoritos, ¿vale? Y esto también hace, como os digo, que sea más fácil llegar a 3 estados que lleguen al 100, así que definitivamente uno de los mejores mods que podéis conseguir tanto para PVP como para PVP. Como os digo, si no lo alcanzarais, os voy a dejar esta web Destiny Reminders, ¿vale? Si nos vamos a echar al inicio, veis que hay varias actividades y vendedores, tenemos Ada 1, Banshee, Chur, sectores perdidos, bueno, las que os interesen, probablemente os interesan más Ada 1 y Banshee, que son los que nos traen los mods, pero por ejemplo, si buscáis un exótico en particular y queréis que os avise Chur, pues ahí está el Chur también, por poner un ejemplo, ¿no? Pero nos vamos a Ada 1, que es quien nos interesa ahora, y ponemos Light, ¿vale? Como veis, aquí tenemos luz radiante, luz protectora, luz elemental, la luz del estratega, bueno, cualquiera de los mods que busques está aquí. El mod que buscamos hoy, bueno, el que os interesa es Amistades Poderosas, ¿vale? Así que si lo buscamos aquí, en inglés, Powerful Friends, aquí lo tenemos, y si le damos, como veis, nos dice que está disponible ahora mismo. Si no lo estuviera para vosotros, si llegas tarde o queréis cualquier otro, podéis poner aquí vuestro email, ¿vale? Y cuando llegue, cuando esté disponible, os avisarán directamente, o sea, literal. Esto, la verdad, es una de las mejores herramientas y por eso cuando hago estos vídeos me gusta recordároslo, sobre todo a aquellos que no lo sabéis o no os acordáis. Y luego, si nos vamos al armero, por pasar rápidamente, y como no, por cierto, la web os la dejaré en la descripción, como siempre. Pues el armero nos ha traído culata de contrapeso, sintonizador de radar, cargador de acceso rápido y especialización de la velula. Está más o menos bien, quiero decir, si no tenéis ninguno, la verdad, pilladlos, porque es que solo ha puesto el lumen, ¿vale? O sea, cedos con todos. Luego, tenemos un rompecandados, bueno, automático, las ventajas, luego los pulsos, tenemos fuera de ley, furia concentrada, no está nada mal, de hecho. Tenemos la pistola con excedente, condensador elemental, uno de los mejores subfusiles con buenas ventajas, frenético y pulso firme, os lo comenté rápidamente el otro día. Tenemos el lanzagranadas con demoledor, luz explosiva y la espada con filo incansable, un guarda-mano de espadachín, por pasar rápidamente por ello, si no lo habéis checado todavía. Dicho eso, os recuerdo que se van muchos materiales, ¿vale? Se va espira, ¿vale? Bueno, la espira, os lo voy a enseñar aquí mejor. Os lo mencioné en otro vídeo rápido, os recomiendo ver los vídeos, ¿vale? Porque esto se va, esto se va, dos armas del estandarte se van, os las muestro en el otro vídeo, ¿vale? Que os he subido en el nuevo canal, de hecho, suscribíos si aún no lo estáis. Y también, por cierto, como veis, han vuelto a ganar los hechiceros. O sea, han ganado las dos primeras semanas, pero esta mañana los titanes estaban en primer puesto, los cazadores segundo y los hechiceros terceros. Las cosas no paran de cambiar, aún no se sabe quién va a ser el ganador, así que muy atentos a lo que ocurre en las próximas semanas. No, en los próximos días, mejor dicho, ya la próxima semana ya es el evento final, la ceremonia final, ¿vale? Habrán montones de cohetes, montones de, bueno, sí, básicamente cohetes, celebrando cualquiera de las clases que sea la ganadora, ¿vale? Y además de eso, también esperamos algún tipo de transición, también estará el tráiler, revelación de la temporada 17, veremos qué ocurre y cómo no lo cubrimos aquí, así que no os lo perdáis. Dicho eso, bendiciones, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Decidle a vuestra madre si la queréis, suscribíos si aún no lo estáis, buen día, mejor semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos se vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.